¡Ganaste! ¡Llevas el valor dentro de ti! ¡No! ¡Corre, concha pelotuda, la rubia! ¡Pero qué haces! ¡No! ¡Aposté mi dinero en la rubia, pelotuda! ¡Pelotuda! ¡La universidad de mi hija! ¡De una mago aguantaste, pendejo! ¡Llevas el valor dentro de ti! ¡No como la concha, pelotuda! ¡Llevas el valor dentro de ti!